Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video les enseñaré un pequeño truco de magia y para ello necesitaremos tener preparada nuestra baraja, de la siguiente forma tendremos que tener preparada 12 cartas en el siguiente orden que es tréboles, corazones, picas y diamantes de nuevo tréboles, corazones, picas y diamantes y tréboles, corazones, picas y diamantes y otra particularidad que tienen estas cartas es que si observamos es par, par, impar, par, par, impar, par, par e impar lo que haremos es tomar nuestras cartas y las colocaremos por encima del mazo ya cuando empezamos nuestro truco de magia lo que haremos es decir al espectador que haremos un pequeño truco con unas cuantas cartas únicamente, él no debe de saber cuantas cartas son lo que haremos es contar mentalmente pasando de 3 en 3, 3, 6, 9 y 12 y así obtendremos las cartas que hemos preparado anteriormente el mazo lo ponemos por un lado porque no lo ocuparemos y a continuación le entregaremos estas cartas al espectador diciéndole que corte cuantas veces él desee y al final que observe la primera carta que se encuentra bien, le entregamos el montón y el espectador procederá a cortar cuantas veces él quiera y finalmente observará la carta que se encuentra arriba que tenemos el 10 de tréboles bien, que la regrese nuevamente a su lugar y que nos entregue el montón de cartas mientras tanto nosotros podemos platicar con el espectador diciéndole que encontraremos su carta no importa que él nos diga verdades o mentiras nosotros mientras estaremos platicando lo que haremos con las cartas será tomar primeramente la carta del espectador y llevarla al final del montón después tomamos 4 cartas, 1, 2, 3 y 4 y las llevaremos al final del montón y finalmente tomamos 2 cartas y las llevamos de esta forma el espectador no sospechará nada, únicamente pensará que estamos revolviendo las cartas y es lo que le debemos de decir hecho esto, le diremos que acomodaremos la carta de la siguiente forma esta en la parte de abajo y la otra en la parte de arriba, de esta forma la tercera en la parte de abajo, la cuarta arriba y seguimos abajo, arriba, abajo y arriba y cuando nos queden las dos últimas cartas irán en la parte de abajo de esta forma acomodamos nuestras cartas y lo que haremos a continuación será girar de esta forma las cartas y con la mano izquierda únicamente sujetaremos el montón de la parte de abajo y dejaremos libre el montón de la parte de arriba bien a continuación le diremos al espectador que le haremos algunas preguntas él nos puede decir verdades o mentiras primeramente le preguntaremos qué color era su carta supongamos que nos miente y nos dice que es rojo nosotros empujaremos las cartas de arriba y saldrá una carta que nos dirá la verdad que en esta ocasión él nos miente porque su carta es negra bien giramos nuevamente y le preguntaremos a continuación que si su carta era par o impar supongamos que nos miente y nos dice que era impar lo que haremos es lo mismo sujetar este montón e empujar y la carta nos dirá que está mintiendo porque su carta es par giramos nuevamente y la tercera pregunta es de qué palo pertenece su carta nos puede decir la verdad o mentira supongamos que nos dice la verdad y nos dice que es de tréboles nosotros haremos lo mismo empujaremos y la carta nos dirá que es correcto su carta es de tréboles giramos por última vez y finalmente le preguntaremos con exactitud cuál era su carta supongamos que nos dice la verdad y nos dice que es 10 de tréboles y en ese mismo momento empujamos y su carta saldrá por el montón bueno amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal comentar y dar like nos vemos hasta la próxima bye